... Las posiciones secluyentes, la polarización política y el odio marcaron a sangre y fuego una etapa de la historia de Chile. Augusto Pinochet fue parte de esa historia caliente y convulsa de la cual quedan todavía cicatrices e incluso heridas abiertas. Él ya es parte de la historia. A los chilenos de toda condición, que tenemos diferencias políticas entre nosotros y que las resolvemos democráticamente, nos queda construir otra etapa de esa historia sin odio ni violencia. Esto es importante especialmente para la gran mayoría de los jóvenes. Toda una generación que ni siquiera vivió los errores y los horrores de la violencia y la persecución política. A ellos les corresponde actuar con sensatez para seguir armando, para seguir construyendo una sociedad más justa, próspera y libertaria. Informe especial. Buenas noches. El director de Orden y Seguridad y también el subsecretario de Gobierno, Felipe Arboe. General, ¿quién fue el que dio la orden para que se reprimiera la gente acá en la Plaza de la Ciudadanía? Cuando el orden se traspasa, cuando la comienza a traducirse en desórdenes públicos, en daños a la propiedad, Carabineros tiene por imperio la ley que procede. Hay servicios dispuestos con la finalidad de poder entregar a la gente la seguridad necesaria para que puedan acceder a sus domiciles. No es lo que ocurrió en Santiago, entonces el gobierno no dio la orden, sino que Carabineros actuó por el imperio de la ley. Así es. No hubo el poder político para reprimir a la gente. Este es por imperio de la ley. Finalmente, quisiera volver a hacer un llamado para que hoy día en la noche las familias se hagan responsables de sus jóvenes y sus hijos, para que no salgan a manifestarse, para que no salgan a crear hechos de violencia. La verdad es que la situación, como dijimos en un inicio, fue bastante tranquila. La gente fue a manifestar sus sensaciones y las emociones que lo estaban embargando, pero claramente esto derivó en serios conflictos, como podemos apreciar, en el sector de Santa Lucía. Todo lo que es la arteria de la Alameda, en distintas cuadras, San Antonio, Santa Rosa, ahí vemos en el sector de Santa Lucía cómo los jóvenes después de cinco horas permanecieron ahí, se enfrentaron con Carabineros, algunos de ellos fueron detenidos, otros fueron heridos de mediana gravedad, fueron trasladados incluso en micros de los propios Carabineros a distintos recintos asistenciales. Hay que decir que esto culminó con más de 20 efectivos policiales heridos de diversa consideración, también personas, manifestantes que llegaron a ese lugar y que también resultaron heridas por este enfrentamiento que duró poco más de cinco horas y que fue controlado hace pocos instantes. Hay que decir que hubo mucha contención policial respecto a las personas que se mantenían en las cuadras aledañas, donde se registraron las manifestaciones durante toda esta jornada. Se prendieron barricadas en la calle, muchas personas fueron detenidas por portar banderas de algún partido político en especial y así fue durante toda esta jornada lo que se vivió en la arteria principal de la capital, la avenida Libertador Bernardo Higgins, donde ahí se ve el humo, producto de las barricadas que se comenzaron a construir en forma espontánea en las calles. La gente comenzó a sacar palos, empezó a destruir la infraestructura pública y también privada. Ahí vemos cómo se ataca el banco con algunos de los bancos, entidades bancarias que fueron los más agredidos por los manifestantes luego que comenzara este efecto policial sobre la gente que comenzó a llegar al lugar, Claudia. Perfecto. Ahora, la situación en este minuto, Valeria, ¿cómo está? La verdad es que nosotros nos encontramos en la intersección de Diagonal Paraguay con Vicuña Maquena, esto es el límite entre Providencia y Santiago Centro, y la verdad es que por lo menos a esta hora está todo controlado. Hace pocos instantes se registraron dos vehículos particulares incendiados, pero eso ya fue controlado, hasta acá no llegaron fuerzas especiales de carabineros. No llegaron, dígame, no llegaron, perdón, fuerzas especiales a este sector en ese instante cuando se estaban quemando los vehículos, solo en esta cuadra. Pero la verdad es que esto fue bastante rápido. Nuestro equipo que estaba dirigido por el periodista Víctor Gómez llegó al lugar donde estaban siendo quemados estos automóviles. Esto duró pocos instantes y la verdad es que se lograron apagar estos vehículos, Claudia. Pero la verdad es que a esta hora por lo menos la situación está bastante controlada. Nosotros acá estamos siendo rodeados por algunos manifestantes que siguen en este sector, pero la verdad es que la situación está bastante controlada. De hecho, el tránsito vehicular ya está con flujo normal, Claudia. Perfecto, Valeria, muchas gracias. Vamos a estar en contacto contigo en cualquier momento para que nos cuentes, sobre todo para tranquilidad a las personas, cuál es la situación de seguridad que se produce en el centro de Santiago. Muchas gracias, Valeria. Nos estamos viendo. Y a propósito de este mismo tema, el gobierno determinó que no va a haber funeral de Estado para Augusto Pinochet. En la moneda, el ministro vocero del gobierno, Ricardo Lagos Weber, anunció que el general en retiro va a recibir los honores correspondientes a su calidad de excomandante en jefe del Ejército. Tras el deceso a Augusto Pinochet, el gobierno envió sus condolencias y determinó que su ceremonia fúnebre con los honores correspondientes será los propios a un excomandante en jefe. Bajo estos parámetros, el gobierno autorizó las banderas a media hasta en los recintos del Ejército y en sus unidades militares, señalando que no corresponde un funeral de Estado a una figura que divida a los chilenos. Entendiendo que es un tema difícil y una figura que ciertamente divide a los chilenos, como lo estamos viendo hoy, y creo que es esa división que genera en la sociedad chilena general Pinochet lo que, entre otras cosas, amerita que su funeral tenga las características de un excomandante en jefe del Estado. El vocero de gobierno señaló que los restos del excomandante en jefe serán trasladados a una capilla de la Escuela Militar. El martes se realizará una ceremonia fúnebre a la que asistirá en nombre del gobierno la ministra de Defensa, Vivian Blanlot. Luego, sus restos serán cremados y entregados a la familia. Hoy ya tenemos mucho más que contarles qué está pasando en el hospital militar donde todavía se encuentra el cuerpo del general en retiro, qué está pasando en otros sectores de Santiago respecto de la seguridad ciudadana. Todo eso y mucho más a vuelta de comerciales. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Te conoce. ¿Lo compraste con CMR? No. Ay, te dijeron que no te cobraban intereses. ¿Qué? Las comisiones, pelado. ¿Qué comisiones? Las que te cobran por mantención anual. Súmale la comisión cuando compras en cuotas. Y ojo, por cada una de las compras. ¿Y para qué hablar de la comisión cuando te pasas del cupo? O sea, al final terminá ahí... ...pagando mucho más. CMR, con la vela, bajos intereses siempre y sin comisión en tus compras. Cernac lo comprobó. Una vez más, CMR Falabella, la tarjeta más conveniente. No da lo mismo cuál tarjeta tener ni cuántas tener. Fíjate en la cuenta, no solo en la cuota. No importa cuántas tarjetas tengas, existe una sola. Tu CMR Falabella, bajos intereses siempre y sin comisión en tus compras. Niño, arriba del auto. ¡Vamos, vayas! 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 ¡Vamos! Cuando tus niños viajan tranquilos, todos viajan tranquilos. Con solo suscribirte a la tercera sábado y domingo desde 3.500 pesos mensuales más solo 39.900, te llevas un DVD portátil para tener siempre un buen viaje. Llama al 608-372-372. La tercera. Piensa sin límites. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¿Por qué te esfuerzas de verdad? ¿Por qué compartes nuestro día? Me importas tú. Ganar hace bien. Coopeuch, también. Coopeuch. Nuestros intereses son otros. No te pierdas en Chilevisión Deportes, el choque definitivo por la Copa Sudamericana. Colo Colo vs. Pachuca de México. Los últimos 90 minutos que definirán al campeón. Imperdible. Histórico. Desde el Estadio Nacional, Colo Colo de Chile vs. Pachuca de México. Miércoles, 22 horas. Kick-off, 22.15. Final de la Copa Sudamericana, solo por Chilevisión Deportes. Claro, claro que tienes más. Está presentando Chilevisión Noticias. Vamos a ver qué está pasando a esta hora en el Hospital Militar. Allí se encuentra la periodista Karina Álvarez. Karina, buenas noches. Hola, Claudia. Muy buenas noches. A esta hora hay cierto movimiento aquí en el Hospital Militar. Estamos por la entrada de urgencia, ubicada en la calle Vitacura. Y se ha desplazado un contingente de carabineros, específicamente hacia la intersección de Vitacura con la calle Providencia. Al parecer hay algún tipo de manifestaciones. Está saliendo, nos informan, un vehículo por el lado de Providencia del Hospital Militar. No tenemos claro si se trata efectivamente del traslado de los restos del general en retiro a Augusto Pinochet. Restos que hasta ahora permanecen al interior de este recinto asistencial, pero no tenemos claridad si en este minuto se está produciendo entonces o no el traslado del ataúd con los restos del general Pinochet hacia la escuela militar, el lugar que se ha instalado entonces como el velatorio donde se van a realizar todas las exequias del general Pinochet como corresponde con los honores que debe recibir un ex comandante en jefe del ejército. Estamos a la espera de poder... Sí, Clarita. Sí, Karina. Acá bastante movimiento, como tú decías, por Providencia. Se vio la salida de bastantes vehículos quizás relacionados con los familiares del general Augusto Pinochet, ya que eran los que estaban estacionados por la entrada de Providencia y el grupo de adherentes comenzó a gritar nuevamente. Son las imágenes que estamos viendo en vivo y en directo, pese a que hubo tranquilidad durante todas estas dos horas, entre las 10 y ahora las 12 y cuarto, se había de hecho reintegrado el tránsito, los vehículos habían comenzado a transitar tranquilamente, pero los adherentes comenzaron a gritar de nuevo. Esta es una salida muy particular porque había estado despejado durante toda la tarde, todo el rato de entre las 9 y media y ahora había estado despejado esta arteria. Entonces suponemos, por el movimiento que se está registrando en esa zona, que puede sí efectivamente ser la salida de los restos de Augusto Pinochet. Carina. Sí, Clarita, estamos tratando de avanzar, encontramos velas aquí caminando por la calle Vitacura hacia Providencia. Estamos llegando justo al vértice con la calle Providencia. Específicamente vamos a mirar a ver si efectivamente se trata del traslado de los restos del general Pinochet hacia la escuela militar, el lugar que ha dispuesto entonces el ejército, donde se va a instalar una capilla ardiente para realizar oficios religiosos y responsos también en honor del general en retiro, Augusto Pinochet. Carina, perdón, ¿me estás escuchando? Sí, Claudia. ¿Hay alguien de la familia ahí que pudiera dirigir este traslado del cuerpo o se retiraron todos ya? La verdad es que durante las horas de la tarde salieron numerosos miembros de la familia Pinochet hacia la escuela militar, presumíamos, pero finalmente no llegaron a ese lugar, hicieron abandono de este recinto en un auto, por lo menos lo hizo así Lucía Iriart, la esposa del general en retiro Augusto Pinochet, su hija Lucía Pinochet Iriart, y también Augusto Pinochet Iriart hizo abandono de este recinto. A quien no vimos fue a Marco Antonio Pinochet, no sabemos si él en definitiva ha estado al interior de este recinto. Carina, en este minuto durante el transcurso entre las 10 y las 12, como le decían a los espectadores, hubo camionetas que llegaron y se estacionaron al borde de la calle Providencia, en ambos costados, y en este minuto hay varios que están dispuestos a salir quizás detrás de la caravana del féretro que podría trasladar en este momento a los restos de Augusto Pinochet. Yo me estoy acercando en este minuto a donde se debería producir la salida de los restos del general Augusto Pinochet, caminando porque nuestro equipo tenemos que tratar de acercarnos lo más posible, Carina, y efectivamente se ve bastante movimiento vehicular, movimiento de la gente en realidad. Y aquí nosotros estamos llegando, los carabineros están tratando de poner orden y como ha sido la tónica durante toda la jornada, el resto de los medios de prensa también se encuentran en este lugar. Clarita, estamos en contacto telefónico con Loreto Rubilar, otra de nuestras periodistas que está en otro lugar también, que está accesando a otra información. Loreto, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Hoy estamos acá en Vitacura, más a la esquina hacia Holanda. Y hay que decir que hace pocos minutos salió una escolta de carabineros y también se vio a Buenas Negras que están custodiando lo que es la entrada donde normalmente salen y entran los carros mortuorios. Es donde también colegas nos han dicho que debieron ingresar ya hace varias horas atrás, alrededor de las 16 horas, una carroza mortuoria donde se trasladaría los restos del excomandante en jefe del Ejército. Hay que decir eso sí que ha sido un poco el movimiento que se ha dado en toda la tarde, que se va hacia una puerta u otra, pero según las informaciones que tenemos, este movimiento nos dicen que se debería a que llegó también un familiar del excomandante en jefe del Ejército quien venía a ultimar todos los detalles para lo que va a ser este traslado. Todavía no está claro si se va a hacer por aire o por tierra. También hay informaciones que en un principio la familia quería que se hiciera por aire para evitar todo lo que es el acoso un poco a la prensa y también de los simpatizantes. Y los riesgos eventuales que se podrían suceder. Te voy a hacer una pequeña pausa porque Karina Álvarez se encuentra en otro lugar. A ver, ella nos puede a lo mejor aportar más información respecto a este esperado cambio del traslado del cuerpo del general Pinochet. Bueno, estoy por el acto de septiembre y hace pocos minutos se acaba de abrir el portón donde están instalados un grupo de adelante del general en retiro Augusto Pinochet. Se abrió el portón, salieron dos motoristas de carabineros, pero escoltando un automóvil particular. Así que no sabemos si eso es un anticipo del lugar donde podrían ser sacados los restos del general Pinochet o si solamente es una especie de falsa alarma para poder despistar también a las personas que están en este lugar esperando que saquen los restos del general Pinochet desde aquí rumbo a la escuela militar. Difícil en todo caso que carabineros o cualquier otra fuerza logre despistar a esa cantidad de gente con la cantidad de periodistas que hay ahí, a menos que se lo fuera trasladado a un helicóptero, cosa que también sería obviamente evidente, Karina. Sí, se barajaba como una de las posibilidades porque el helipuerto del hospital militar ya ha sido ocupado en otras oportunidades para este tipo de dispositivos. Recordemos cuando regresó el general Pinochet desde Londres, lo hizo también hacia este helipuerto del hospital militar y por lo menos eso aseguraría una especie de contención de mayor seguridad respecto de lo que está pasando por tierra. De una u otra manera, en todas las salidas del hospital militar hay personas adherentes del general apostados en este lugar, entonces se hace un poco más difícil la labor también para carabineros que me imagino que con sus motoristas tendrá que custodiar el traslado de los restos del general Pinochet hacia la escuela militar. A propósito de eso, Karina, ¿hay suficientes motoristas como tú decías o autos de la policía como para poder resguardar ese traslado o todavía no han llegado ahí, que esa podría ser otra pista importante? Claro, la verdad es que estuvieron durante mucho rato apostados por la calle Vitacura, un gran contingente de carabineros, especialmente de motoristas que estaban esperando resguardar, entendíamos este traslado de los restos, pero finalmente estas personas se dispersaron. No sabemos si los motoristas que acaban de salir por la calle 11 de septiembre corresponden a ese grupo o si hay más refuerzos, pero sí estaba contemplado de que este traslado de los restos se produjera por lo menos con resguardo policial, con el que es lógico, dada toda la conmoción que genera entonces el traslado de los restos del general Pinochet hacia la escuela militar. Así que estamos a la espera todavía, seguimos a la espera y hasta ahora son solamente señales que interpretamos por lo demás. Muy bien, Karina, vamos a estar en contacto contigo en cualquier minuto por si cambia la situación o por si hay más señales que nos permitan presumir que el cuerpo del general Pinochet ya va a ser trasladado. De todas maneras, Claudia, se ha abierto el portón, a ver, se está abriendo el portón, vamos a ver si se trata solamente de un automóvil, si solamente es un automóvil que está sacando personal del ejército dentro del hospital militar. ¿Tú tienes la misma vista, perdón, que tiene el camarógrafo, Karina? ¿O estás más cerca? Los que vamos parece sin contacto de audio, vamos a estar pendientes de esos movimientos. Mientras tanto, contarles que la iglesia también se ha pronunciado por este verdadero evento que se ha producido hoy día y de hecho habló del tema el presidente de la conferencia episcopal, que habló en Rancagua. Siempre es doloroso ver partir a una persona que uno ha compartido la vida y ha habido amor entre ellos. Si bien cada uno tiene derecho a expresar sus sentimientos, que estos sean expresados con respeto, que se evite todo acto de violencia, especialmente en la noche, porque eso daña la convivencia nacional. Bueno, y las cadenas de televisión y las ediciones online de diarios de todo el mundo cubrieron esta muerte de Augusto Pinochet. Naturalmente, la noticia de su deceso fue especialmente comentada al coincidir justamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. La muerte de Pinochet cierra una de las etapas más discutibles de la historia reciente de Chile. El fallecimiento del ex comandante en jefe del Ejército fue de inmediato una noticia de impacto mundial. Todas las cadenas más importantes comenzaron a entregar información sobre lo que estaba sucediendo en Chile. Pinochet es uno de los generales que acompañan al presidente Allende, a quien poco después juraría lealtad como comandante en jefe de su ejército. Su muerte generó diversas reacciones y comentarios. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher dijo estar profundamente entristecida. Mientras, la cancillería francesa prefirió no emitir comentarios. La noticia ocupó las portadas de todos los periódicos online, destacando que Pinochet manejó con mano dura al país. Tristeza porque al final no ha podido dictarse una sentencia condenatoria por la violación de derechos humanos. En España, incluso varios chilenos residentes en ese país salieron a celebrar a la tradicional Puerta del Sol de Madrid. Llevaban champañas y poleras alusivas a Salvador Allende. A título personal, el vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, dio a conocer sus respetos, pero dijo que la muerte de Pinochet sella su impunidad. Mientras, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer su opinión a través de este comunicado, donde señalan que la dictadura de Augusto Pinochet en Chile representó uno de los periodos más difíciles en la historia de nuestro país. Nos vamos a hacer ahora un contacto con otro de nuestros móviles que se encuentra esta vez en el sector oriente de Santiago, concretamente en Peñalolena. Ahí se encuentra el periodista Roberto Reyes. Roberto, ¿cómo se encuentran las cosas en ese sector? Entiendo que estás en Grecia con todo al lado, ¿no? Así es, en la comuna de Peñalolena, el lugar donde se han registrado incidentes a partir de las 20 horas y de inmediato vamos con la imagen en directo. De lo que ocurre en Avenida Grecia, entre Américo Vespucio y Tobalaba, Claudia, el lugar donde hasta el momento han sido detenidas 5 personas. Y además, el balance extraoficial indica que hay 5 funcionarios de carabineros heridos. Dos de ellos a Perdigón, y se trata de los oficiales, el capitán José Luis Sepúlveda y el teniente Emilio Rodríguez. Además de 5 carabineros que tienen heridas de diversa consideración. Ustedes pueden ver cómo los efectivos de fuerzas especiales de carabineros han lanzado ya en forma permanente gases lacrimógenos, algunas fogatas a esta hora de la noche. No cabe duda que a nivel de la región metropolitana es acá donde se han concentrado los más serios incidentes, una vez conocido el deceso del excomandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Además, podemos dar cuenta, ya a nivel de región metropolitana serían 23 los funcionarios de carabineros quienes han resultado heridos en los incidentes, tanto en la comuna de Peñalolén como en la Villa Francia, en la comuna de Estación Central y también en la Victoria de la Legua en el sector sur de Santiago, Claudia. Perfecto, Roberto. Entiendo que la situación hasta ahora está bastante controlada. Vamos a seguir en contacto contigo de todas maneras ante la eventualidad de que eso pudiera complicarse. Sabemos que precisamente ese sector, el sector de Peñalolén, de Grecia, con toda lava, tradicionalmente es un sector reconflictivo, así que vamos a estar pendientes con eso. Volvemos, Claudia, entonces. Ahí están las últimas imágenes, veíamos de lo que ocurría en Peñalolén. Agreguemos que desde muy, muy temprano se produjeron esos desórdenes en Peñalolén, como es tradicional ya. Además, habitualmente los días complicados, como el 11 de septiembre, suelen ocurrir estas cosas. Vamos a estar en contacto de todas maneras con Roberto. Y a propósito de desmanes, desmanes en Valparaíso, protestas en Concepción, en Temuco también. En todo el país, de alguna manera, detractores y adherentes a Pinochet salieron a manifestar sus sentimientos a la calle. Botellas de champán, banderas comunistas y marchas. En Valparaíso, los contrarios a Augusto Pinochet salieron a las calles. Frente al Congreso, su imagen fue quemada. Incluso algunos extranjeros se sumaron a la manifestación. Israel, ¿qué te parece estar viviendo este momento acá en Chile? Muy importante. De hecho, cuando llegué, estuve esperando a este momento. Alegría que por fin Pinochet se murió. En Concepción, la plaza de armas fue el punto de encuentro. Sin desórdenes, cientos de personas marcharon por el centro. Día de su muerte, un día digno de ser celebrado por el pueblo de Chile. En Temuco, unos pocos adherentes a Pinochet salieron con carteles y banderas. Al otro lado de la vereda, decenas de manifestantes celebraron la muerte del exgobernante. Cuando murió la Gladys Mariño, respeté, respeté su muerte. En cada región del país hubo manifestaciones a favor y en contra por la muerte de Augusto Pinochet en este histórico 10 de diciembre. Digamos que continúa el movimiento en el hospital militar, en todo el sector de Santiago, que todavía sigue muy complicado. Con todo eso y mucho más volvemos a vuelta de comerciales. Todavía no se vaya, que tenemos harto que mostrarle. Somos cuatro mujeres, todas con problemas para ir a ir al baño. Un día en la tarde llegó con un yogur y el cuento lo cambió así. Y encima, light. ¿Ya probaste Yogur Next? El único yogur con BioBalance que te ayuda a regular el tránsito intestinal. Y además es libre de grasa. Palabra de mujer. Soprole, sano y rico cada día. Oye, ¿hay pensado que le había de ir al viejito? Sí, po. Ojalá que venga. Y va a venir. Pero me gustaría pedirle a mamá. ¿Qué sería? En Banco Nova queremos que todos tengan una Navidad feliz. Por eso tenemos un 20% de descuento en nuestros créditos de consumo y hasta 36 cuotas con cero interés y cero comisión en tus tarjetas Banco Nova. Llámanos. ¿Cuándo es Banco Nova, po? Banco Nova. Te quiero feliz. ¿Cuándo compraste tu bici? ¿Cuándo haces Tai Chi? ¿Cuándo vas al súper? ¿Cuándo te vas de shopping y compras más de una cosa? ¿Cuándo te llegó la crisis de los 40? ¿Cuándo te compraste tu auto? ¿Y cuándo te lo robaron? ¿Y cuándo el seguro te lo devolvió? ¿Cuándo decoras tu casa? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo juegas con tus hijos? ¿Cuándo llamas a la abuela? ¿Cuándo vuelas acumulas kilómetros para viajar gratis? ¿Cuándo se puede ir más allá? ¿Cuándo se puede ir más allá? Eso que pasa en un Fiat no son historias de kilómetros, son kilómetros de historias. Fiat nos mueve en la pasión.